¿Cómo estás? 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 La primera bola que más poco tiene útel No da igual de qué era Yo qué sé, vainilla, no sé, pero sabe al café con nuez y la está Voy a ver Aquí está la lista, la mirada Si soy muy clásica, yo me gusta la nata con nueces Eso está bueno Digo, tal, digo, una de cada Soy plaza, yo voy a coger la nata con nueces ¿Y cuántas bolas han cogido ahí? Dos, chocolate blanco y nata con nueces Ella es grande, la tuya es súper grande La tuya la he dicho como un extra grande No es lo mismo, yo me he pedido nata con nueces, chocolate blanco y ferrero Que me encantaba, los bombones de ferrero Y desde que yo soy cereaca no tomo nunca ferreros Pero eso es que se busca las tácticas para cuidarme siempre Ignacio, yo he pedido un ferrero, chocolate blanco y nata con nueces Yo he pedido nata con nueces, yo solo he pedido lo mismo, eh Solo he pedido un chocolate o algún cacao puro ¿Qué sabor de café? No, lo mío no es nada de café Esa es la mirada Gracias por ver el video. Sí que me hemos hecho una jornada. Tú, tú has venido otras horas antes. Y es que habían dos amigas, una que ha actuado y otra la del biocry, que fui en una ocasión, que lo metí por aquí y ya ha cantado. Y quería esperarme a que ellas, claro, actuaran. Así que ya íbamos a la hora justa para hacer palomitas. ¿Qué? Es la hora de las palomitas y serie. Hace un calor, pasa a las siete y media, vamos. Te he metido ahí la chaqueta porque vamos, imposible. Muchísima calor. A las siete. Tiene una energía, Belén. Si no se oye, dice. Si, claro, tú la animas, no se oye. Es que tiene una voz chirriante. Y energía, o sea, es que le he hecho una energía en las garras. Qué tía. Es un boom de energía. La fauna animal. La de una alegría a Sebas cuando me ha visto venir, que estamos en la calle. Alta alegría que le entramos en Sebas. Ahora, ahí está Nodigona. Que mira qué pitas tiene. Le he hecho su cola. Se va a... Te ha tirado un pedazo de pedo. Piste. Dios, da lucido. Que le he hecho la cola mía. Y mira cómo está. Se ha quitado. Mira la cabeza. Vea todo el mundo en Antioh. Estoy estrenando pijama. Dos euros. Sé lo que le estaba diciendo Ignacio. Me compré... Ay, me duele aquí al tocarme. Y es de... Como si me hubiera con la cola. Molesta aquí. Y me compré este. Que es el pantaloncito. Y si pudierais tocar esto, que suave es. Este y otro. Habían tres modelos. Ya que me hubiera comprado los tres. Son de estas veces que piensan las cosas y digo. Venga, con dos tengo bastantes. Y tengo un montón de pijamas. Y conforme lo compro, digo yo. Por dos euros. Tengo que tener que coger los tres modelos. Y ya que lo hubiera comprado. Se va a adquirirse. Venga, vamos a verte. A ver. Venga, este. Voy a dar un paracetamoninazo. Y dice que se encuentra así flojo. Se nota extraño. Yo he dado todo amoninantum. Que la caló de allí. Me duele la cabeza. A ver. Que es paracetamon, has dicho, ¿no? Sí, sí. Para la caló de allí. No sé. Paracetamon siempre es más así. Buah. Yo he tomado amoninantum. Yo que me duele la cabeza. Y palomitas. Y vamos a seguir con el de Joaquín. No sé si me chifro. Voy a lavarme la cara. Son... Ay, me he quitado un reloj. Ay, vale. Dame esto. Me he quitado el reloj y... Se me voy a poner el otro. Es que ha venido el calor de una, ¿eh? Voy porque lo tengo yo en la mesita para acetamon. Ay, no, no lo perdéis. Me han llamado por teléfono. Porque yo tengo de como... Para que me entreguen los pedidos. Lo tengo en el... En la casa de Noelia. Claro, Noelia está trabajando. Su madre también. El caso es que no había nadie. Me ha llamado el de Aliexpress. Total. Que me ha llamado al paquete y a las tascas. Donde estaba comiendo. Qué majo. Mucha chodera. Qué majo. Me he comprado. Voy a enseñarlo. Me daré en el cesto y lo enseño. Me he comprado un... Que luego a lo mejor no se sale el vídeo. Dale, expresa. Un teclado. Y... Una funda para el móvil. Acuática. Buena. Vale 20 euros. Pero he cogido un descuento y me ha costado 10. Buena. Me refiero a que lleva la parte de delante y la parte de atrás. Se sella. Quitándole el aire. No es como las típicas fursitas. Que van en un euro y pico. Que se meten muy bien. Quiero cogerla en condiciones. Y... Que no tengo intención de meter el móvil debajo del agua. Pero es por si... Como voy a la playa estos días. Para evitar que le quede a tierra. O sea, la arena de la playa. Si tengo humedazo. Tengo las manos mojadas. De ese tipo de cosas. Así que... Esas dos cosas me han venido. Yo compro más cosas. No me acuerdo el qué. Pero bueno, me ha llegado esas dos cosas. Voy a darle a Ignacio la pasta y lo enseño. Estarás incubando algo. Tiene unas décimas de febre, Ignacio. Se lo estaba diciendo todo el rato que estaba así como debajo. Ay. Mira, esta es la funda. Lo voy a abrir todo allí para mirar. A ver. Mira, lleva aquí una parte. Había en rosa y en acero. Pero es que creo que no había este modelo. Entonces al final digo, pues mal. Pues este. Esta es una parte y esta es otra. El nuevo y se mete dentro. Sería. Vale. Pues ya está. No, no, no lo voy a sacar más porque vamos, es eso. Y el teclado este, mirad. Yo tengo el ordenador aquí, ¿vale? Porque me es más cómodo porque es más alto. El año pasado traía una que me dio un montón de modelos y al final me gustó esto. Esto incluso se puede subir. Y lo que voy a hacer luego es subirlo. A ver, lo voy a poner más alto. Ahí. Así más alto. Y lo voy a poner aquí. Más lejano. Y lo utilizo, pues eso, como pantalla. Ya no tengo que escribir. Y cuando uno lo baja se caerá. Ahí. Se cae. ¿Qué me está contando? Tengo que chafarlo de atrás. Ahí. ¿Sigue cayendo? Ahí. Vale. ¿Y luego sí? ¿Se cae? No. Hay que traer el chafarlo de atrás. Vale. Entonces me queda más lejano. Y el teclado. Es súper práctico, ¿vale? Si te he hecho euros, ¿eh? Lo que se coge blanquito y rosa. Había algunos que llevaban también al tiempo el rato. Pero dije, ¿pa' qué? Si yo realmente tengo este ratón y el otro. No sobra. Mirad. No me jodas todo por cable. No me jodas todo por cable. Va a ser cargable. No va a tocar. Para recargarme. Va a comprar pedido. Vale. Si, ahora sí. ¡Uh! Es un poco pequeñito. No sé yo. No sé yo. Vale. Esto hay que cargarlo. Luego lo veo. Me voy a poner a cargar. Luego voy a guardar todo esto y lo voy a poner a cargar. Mañana lo miro. Porque mañana un rato sí que te voy a echar a editar. Me dejé aquí esto y luego mañana se lo enseño a día también. Estas dos cosas. Así. Esto lo voy a poner a cargar. Mirad. Es súper mono. Pues es un poco pequeñito lo veo. Pero bueno. A ver. ¿Qué tal? Voy a cargarlo. Que va con batería. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La mente. La mente. ¿Vale? La mente. Que eso es algo que nos deberían enseñar ya en los colegios. Siempre la mente está atrancada en el pasado o preocupada por cosas de futuro. Se nos olvidemos de estar en el momento y nos perdemos muchas cosas de disfrutar. Y nos perdemos muchas cosas de disfrutar. En el momento que bien que me queda. Esto es lo que os estoy diciendo. Y luego soy la primera que lo hace e intento corregirme. Intento tomar conciencia de ello. ¿Vale? Entonces, de todo ese tipo de cosas. Ah, ya después os cuento sobre esto. Sobre todo ese tipo de cosas. Me gustaría. No me gusta meter tantos minutos así seguido. Pero bueno, os voy a contar ya. Mirad. Esto lo tengo que poner en la boca. En el lado izquierdo. Y está. Mira como va. Eso tengo que estar haciendo. De vez en cuando. Venga, os cuento rapiditos. Me voy a ir a la época de los 22 años. Me acuerdo el día que fui todo. Voy a cambiarme mientras. Se está muy bien aquí sin pijama. Pero bueno, voy a cambiarme. Bueno, ahí en la época de los 22 años. Yo me acuerdo que era cuando nació mi Carlos. Que tenía nada, dos o tres meses. Me empezaron a salir las muelas del juicio. ¿Vale? Carlos nació cuando yo tenía creo que la 21 por ahí. Sí. Me faltaban semanas por los 22. Sí. Bueno. El caso es que. No sé cómo voy a poner. Una cosa voy a otra. El caso es que cuando tenía un año o dos. Y tendría por ahí 23 o 24 años. Me pegó un brote fuerte de removerse las dos muelas del juicio de abajo. Que me creó un foco de infección gordísimo. Me dio gingivitis. ¿Vale? Gingivitis es una enfermedad de la encía que lo que hace es que se inflama. Al inflamarse se encoge. Y al encoger se deja mucho hueco entre el diente. Entonces cualquier cosa que comes se mete hacia adentro. Lo cual te crea infección. ¿Vale? Bueno. Pues yo fui a diferentes dentistas. De los 22 o algo hasta el 2020. He ido yendo a diferentes dentistas. Todos me decían lo mismo. Tienes una gingivitis. Tienes que cuidarte. Revisarte la boca. Cada equis tiempo hacerte limpieza de encías. Que duele la vida. Y es carísimo. Porque vale 60 y pico euros cada cuadrante. Te hablo en aquella época. Ahora seguramente que valdrá más. Me salía casi 300 euros limpiarme la boca. Las encías. ¿Qué pasaba? Os lo digo sinceramente. Eso me lo tenía que hacer como una vez al año. Pero tres hijos pequeños. Pues no todos los años me venía bien gastarme 300 euros. En la boca. Entonces lo ibas dejando. Lo ibas dejando hasta que veas que ya no. Ibas otra vez. Y así. En el mejor de los casos me hacían a lo mejor el cuadrante de abajo. Que eran ciento y pico euros. Porque no tenía a lo mejor falta la de arriba y ya está. Bueno. En el 2020 me fui a un nuevo dentista. Tenía ya falta. Ya me dolía las encías. Ya las tenía súper rojas. Inflamadas. Entonces me hizo una limpieza de boca. Y me dijo. Dice. Mira. No te la voy a hacer entera. Dice. Porque tienes aquí. Tienes aquí. Tienes aquí. ¿Vale? Entonces te voy a hacer en los puntos. Y me cobró unos 80 euros. Y dije yo. Coño. Hostias. Este no ha pretendido hacerme la boca entera. Ha ido a los puntos. Tanto a nivel económico. Me ha salido bien. Y también pues no lo pasas tan mal. ¿No? Todos los dientes. Que como él me dijo. Dice. No hay necesidad de tener que estar machacando la otra parte de la encía. Cuando realmente. Está bien. Hablo acelerado. Porque no me gusta tampoco. Creo que aburre. Que eso es de charleta tanto. A lo mejor no. No sé. Os cuento. Es que lo quería contar. Me dijo que a los 6 meses me quería revisar. Vino la pandemia. Y no fui. Me tenía la boca bien. Porque voy a ir. Vale. Al año. O año y pico. Ya me notaba un poco la boca. Así un poco. Y fui. Me he hecho una bronca. Dice. Tienes la revisión cada 6 meses. Es tú. No puedes dejarte saltarte las revisiones. Porque es la única forma de tener controlada que no te crees infección. Vale. El caso es que ahora sí que no me salto nada. Cada 6 meses me reviso. Y me cobran a unos 30 euros. Porque me toca solamente aquí. Aquí por la parte de adentro. Como los tengo así como montaditas. La parte de adentro se me hace. Me gusta enseñar los dientes. Porque no me los he lavado aún. Como se han cortado el agua. Bueno. El caso es que fui el otro día a la revisión. Y no estaba él. Porque la clínica la llevan entre dos hermanos. Y él es muy bueno. Pero es que. Ella me gusta más. Entonces me ha atendido ella. La hermana. Y dice. Yo quiero saber el problema. Dice. ¿De qué? Porque tienes una boca súper sana. Muy limpia. Se nota que tienes mucha limpieza. Y si tiene una boca como la tuya. Dice. No debería de tener ya otra vez. Ahí. Sarro. Que si te hace sarro. Y entonces te va inflamando la encía. Te aprieta con la encía. Y termina pues haciendo eso. Que os he dicho. Vamos a indagar. Dice. ¿Tú te acuerdas cuando empezó? Digo. Sí. Digo. Empezó por esto. Y le he contado todo lo que os he contado vosotros. Y dice. Total. Miró por qué la respiraba más. Me hizo una. Como la psicografía 5D. ¿No? Pues algo así. Se vea la imagen de todos mis dientes. Todas las encías. Todo, 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 todo. El cierre, el bocado. Todo. Me, me. Ya os digo. Me miró un montón de cosas. Y entonces hemos llegado a la conclusión de que. Yo. Mastico mucho más de este lado. Que de este. Lo cual quiere decir. Fijaros. Si os hacéis una foto. Vais a ver que un agujero de la nariz. Lo tenéis más grande que otro. ¿Vale? Yo este lo tengo más grande. ¿Por qué? Porque como mastico más de este lado. Este lo tengo como más fortalecido. Entonces el cuerpo tiende a abrirse más este canal. Para poder respirar mejor. ¿Vale? Entonces. ¿Eso para qué es? Para fortalecer este lado. Por eso. De aquí. Tengo un poco más de aperturas de dientes. Que de este lado. Luego. El bocado. Luego. Metiendo mucho los dientes hacia adentro. Entonces. Hincan hacia arriba. ¿Qué es lo que está pasando? Que. Eh. Eh. Los. Dientes arriba. Están tendiendo a abrirse. Abrirse. Tiende a abrirse. Entonces. Pues. Me están quedando las aperturas. Total y conclusión. Me ha dicho. Respiras mucho con la boca abierta. Digo. No. Digo. No. Me equivoco. Digo. Porque respirar mucho con la boca abierta. También. Influye para. Que. Coger infecciones en la boca. Y. El sarro. Vale. Me voy observando. Y yo creo que no. Pero es que el otro día. Viendo un bros mío. Me di cuenta. Que estoy conduciendo. Y estoy así. Y digo. Mira la bella. Que estoy respirando. Que estoy respirando. Con la boca abierta. Y yo. Que te cabezona. Que no. Me está viendo bien los bros. Para controlarme. Ya ves lo que hago. Cuando no soy consciente. Bueno. Tengo que tomar conciencia. Y respirar con la boca. ¿Vale? Por donde se debe de respirar. Cuando coma. Debo intentar. Que esto se me olvida más. Tomar conciencia. Y masticar más. Con este lado. Y a ratos. Ponerme el muñi muñi ese. Eso sí que lo estoy haciendo. Haciendo todo eso. De aquí a seis meses. Me ve. Y de aquí a seis meses. Si todo va bien. Y avanza un poquito. Y tal. Me quiere poner una célula. ¿Vale? No es ortodoncia. Es una célula. Más una ortodoncia mínimo. Son cuatro mil euros. ¿Vale? Y cuando me dijo. Te voy a poner una célula. Dije yo. Eh. ¿De cuánto estamos hablando? Y dice. No. No te preocupes. Eso vale a lo mejor doscientos y pico euros. Sobre doscientos euros. Y si te entra además. Todas las revisiones de todo el año. Y aparte. Si la célula hay que ir cambiándotela. Y te entra también. Digo. ¡Hazmela ya! Y dice que espera seis meses. Digo. Vale. Y con la célula. Muchas veces se corrige esto. Que no es que tenga. Como le he dicho a ella. Porque le pregunté de carillas. Por poner aquí. Dice. No. No se te ocurra. Que tienen los dientes muy bien. Digo. Si. Si yo me gustan mis dientes. La forma. Yo me gustan. Digo. Pero si que es verdad. Que no es que tenga un gran complejo. Con todos los dientes. Dice que. En muchos casos. Se ha corregido. Casi por completo. La apertura. Con la célula. Digo. Si. Así que feliz. La importancia de verdad. O sea. Yo tenía asumido. Que. Mis dientes. Tenía. Jijibitis. Mi boca. Que iba a terminar. En una peorrea. Peorrea. Me lo invento. Eso que coño es. Periodontitis. A ver. Me caso. Madre mía. Y lo digo con mi razón. Una periodontitis. Y que. Se me iban a terminar cayendo los dientes. Eso lo que yo. Claro. La importancia de mi. Ahora me río eh. Pero es que joder. De dar con un buen profesional. Bueno. Una vez. Carlos le pasó. No dar con un buen profesional. Le quitaron una muela sana. Como lo digo. Perdió la muela. Por culpa de. De la dentista. Con. Cuantos años tiene mi hijo. No me acuerdo ya. 23. Con 23 años. Le falta una muela. Es que. Yo toda la vida cuidándole los dientes. Para que venga una dentista. A quitarle una muela a mi hijo eh. Es que. Van de narices. Voy a ver si me he visto. Que no me he visto hoy. Si está súper cómoda. Madre mía. Qué lástima. No me he cogido más. Qué lástima. No me he cogido más. Es que. Si estoy con el pijama todo el día. A la noche. Me tengo que poner otra cosa. No me lo puedo dejar ya para dormir. Y es tan cómodo. Me lo quiero dejar para dormir. Que tengo otro igual eh. Mirad. Os lo voy a enseñar. Para que no se olvide. Dos euros en rimas. Me costaron. Eh. No habíme cogido otro. Que había otro. Mira. El otro es este. En florecitas. Pues. Había otro modelo. Cago en la leche. Mirad. Yo os enseño hasta mis cajones. Cambié hace poco lo del pijama. Y quité los de invierno. Me dejó estos así largos finitos. Aquí son batas finitas. Quité las batas gordas. Y aquí son camisetas de tirantes. Y ahí tengo pantalón largo. Y de estos así. Que me lo veis muchas veces por aquí. Que son realmente pijamas. Pero yo me lo pongo para estar en casa. Y aquí los conjuntos y camisones. Y los de invierno los tengo ahí abajo en esa caja. Los de pelo. Gorditos y tal. Y luego ahora cuando llegue el frío. Pues hago. Saco la caja. Y cambio un poco esa parte. Así es que. Voy a vestirme 20 minutos de vídeo. Voy a ponerme a editar. Hoy no hago nada. Claro. Claro. Si llevo 20 minutos de vídeo. Son ya las 12 menos 10. Ay madre. Vamos a ir cerrando. Que lo único que entra ya es calor. El sol. Bueno. Plan comodita. He pensado salirme a tomar el sol. ¿Vale? En principio no tengo intención. Porque tengo la cabeza un poco como colasada. Eh. No me voy a maquillar. Porque fijaros que pestañas. Ayer me las hice un poco negras para maquillarlas. Porque. Me la riza tanto que se me queda como pegadita el párpado. Voy a peinarlas. Y. No sé. Pero me voy con la pestañica. Y me veo. Es que no tengo ganas. Si ya está. No me veo el ojo tan vacío. Esto haces así. Es que. Que desgraciáis. Macho. ¿Por qué no se habla que también riza ella? Como esta. Esta se queda espectacular. Ya. Pero no tenemos dos lados iguales. A lo mejor luego cuando vaya va a ser al revés. Aquí un poco remolínea. Hala. Y ahora voy a. No sé. Un poco color. El color que metí con este. Van a traer mercadona nuevos. Que quiero ir a mirarlo. Yo si mañana iré. De estos. Van a salir tres tonos nuevos. De rosas. En coral. En rosa así como este. Muy suavecito. Este es el antiguo. Que era el cinco. El tres. Es que no lo veo bien. Y. Y van a traer nuevos. Entonces por eso. No quise cogerme ninguno. Y este claro. Lo voy sacando con el pincel. Y es que me gusta mucho. Porque es muy balsámico. Y. Me lo pongo mucho para el gimnasio. Porque luego. Conforme se está yendo. Se da ese toquecillo así rosado. Y ya está. Y es que para el gimnasio no quiero más. No quiero ser el pinto más. O sea. Eso es rimel. O sea. Ese es mi maquillaje. Bueno. Pues ya está. Pues ya está. Y a ver. Y a ver. Tienes la voz. Toma. Yo no la levantas y a tragar. Yo me doy una pija a la cabeza. Si no me salía tomar eso. Pero voy a hacer cosas así luego. No ves. No ves. Es que los constipados suda uno. ¿Entiendes? Constipado es sudar también. ¿Qué? Qué bueno, eh. Qué encaja. ¿Esto llevas otra? Yo creo que estoy incubando yo también. ¿Saldo? Porque me escuecen las anginas y me duele como la cabeza. ¿Cardo las hechas también? Caldo. Caldo. Ah, caldo. Pues pensaba. Si me tomas de sombra. Una caja roja. Una polla. Te he consumizado. Me vestí. Recogí la cocina. Hice las dos camas. Un sofá cama y esta adivinación. O sea, donde ha dormido yo y donde ha dormido yo. He regado las plantas. Repasé el baño. Cojo una secadora. He puesto una lavadora. He puesto lavajillas. He cambiado los ambientadores. No sé. ¿Algo más he hecho por ahí? Total, la 1 y 10. Ya no me voy a encender el ordenador. Me voy a esperar. Me voy a esperar porque, uff, me solta el pelo y me está dando calor. Ya tengo que ir bajando esta persona. Voy a entrar muchísima luz por ahí. Si no, uff, qué calor que hace. Y no me da tiempo estar en el ordenador. Me pondré después un ratillo. Esto y que me apetece echarme una caña. Ya sabéis qué es. Yo creo que ya es más como costumbre que otra cosa. Y al mismo tiempo me escuecen un poco las anjenas también. Me escuecen. Y me da la impresión que tengo lavavoz como toma. No sé. Estaba planteándome sacar de esa planta. Hay que cortarle un trocito. Algún tallito. Y lo hincas. Y sale. Esto es una planta que no le puede dar mucha luz. Entonces no tengo claro dónde la voy a poner. Así que me voy a esperar. Ya la haré luego. Así que. Pues nada. Al final el nace está haciendo arrocillo. Tiene pintaza. Adrián sigue acostado. Me voy a contestar que estaba hablando por whatsapp. Y me voy a contestar y como me voy a hacer cosas ni me voy a seguir. A ver. Ay. Por dios. No sé. Tengo la sensación como que estoy incubando algo yo también. Así que cuando vienen las calorías así de una. Mmm. Mal rollo. Es que no puede ser. Digo. Voy a sentarme a encender el ordenador. Digo. Probaré el teclado. Me acabo de acordar. Ay. Que tengo que limpiar las cacas de Sebas. Voy a quitarlas en un momento. De ver cómo va esto. Lo voy un poco chiquitito. Acostumbrar al teclado tan grande. No sé. Mmm. Mmm. Yo no puedo escribir aquí. No me cojo los dedos. Más de mí que no. Mmm. Se me ha olvidado ya el mejor mío. Estaba. El arroz buenísimo. Pero me acuerdo que no lo va nada. Pero bueno. El un arroz. Es que me encanta volver a la boca. Puede ser hasta todo el perfumador que tengo. Se me ha olvidado comprar esta semana. Esta semana ya no vamos a comprar. Estamos a domingo. Nos vemos el sábado que viene. Voy a comprar el viernes. Que nos vamos fin de semana. O sea, no. Lo vamos a comprar. He puesto una lavadora de blanco ahora. Un par de toallas. Una chaqueta. El pantalón que llevaba yo ayer. A ver. Y nada. Y el top también. Otro cosas. Se las voy a tener por aquí. Porque mi secadora no sé por qué. Pero te deja como manchas de grasa. De vez en cuando. No sé por qué. O sea, es. No grasa. A ver. Algo negro. Que luego a fuerza de lavarlo se quita. Pero es una putada. Porque me la he hecho en las sábanas. Que he secado antes. Entonces. Paso. Las voy a poner aquí. Estoy medio de unas huellas. Las voy a poner tendrías por aquí y ya está. Y voy a ver. Mira. Al final me tengo que maquillar una miaja. Porque tengo que grabar una colaboración. Si o si. O sea, tengo que grabarla. Para la buena marcha tiene que ser hoy. Así que. Voy a ello. Voy a atender esto. A maquillarme una miaja. A grabarla. Y ya creo que me pongo a editar. Editaré algún vídeo y ya me voy al sofá. Y ya. Voy a irme pronto al sofá. Cuando me vaya al sofá. Ya no lo van a estudiar. Va que para costarme. Voy a irme. Cinco años después. Aquí. Ah, mira. Intentando hacer una grabación Estoy sacando loco, eh Estoy sacando loca ¿Qué pasa? ¿Que tú y yo no vas? ¿Eh? ¿Tú estabilizador no vas? Así de normal me está funcionando mal Me voy a ver si puedo pedir el cambio Tengo garantía Pues ya está Bueno, vamos a intentar hacer la grabación Ya estoy un productazo Ya estoy con el pijama ¿Sabéis qué me ha pasado? He estado grabando un reels ¿Vale? Y son unas gominolas que me han mandado Que para la caída del cabello Viene una presentación súper chula Bueno, el caso es que no me acordaba yo Que contienen melatonina también ¿Y qué he hecho yo? Pues para grabar el reels Salió una toma que salgo tomándome la gominola Y luego después me acuerdo y digo Si tienen melatonina Y lo he mirado Y claro que tienen Pues tengo un sueño ahora Ay, mía, por favor Claro, me he tomado para dormir Que me faltaba Me acaba de bajar la regla Y yo no me explico cómo puede haber tanta alegría Te pasas toda la vida diciendo Me voy a bajar la regla Qué asco Mira, estoy con la mierda la regla Quejándote Y cuando llegas ya a esta edad Y te bajas Y dices Tengan de celebrarlo Vamos, me he bajado como un adolescente Que he tenido que ir a ducharme A cambiarme de ropa Y digo, pues ya Claro, me pongo el pijama Así que Voy a tomar una pastilla Me doy los ovarios Me hace un huele la cabeza Estoy editando en inglés Y lo suyo sería editar Pues editaros por lo menos un vídeo Porque mañana Ay, qué asco De verdad, estas tazas tan grandes No cogen ¿Ven la rabia? Tengo que utilizar siempre las mismas Porque si no, no cogen Que mañana tengo cita con las uñas Entonces Sí, haré cosas Pero cuando venga después Lo bueno es que el de mañana Ya lo tenéis puesto El del lunes Que sabéis que muchas veces No me da tiempo Y al final termino Metiéndolo el miércoles Pues sí Esta vez me da tiempo Voy a hacértelo con la del acto Uff Por Dios Son Las cuatro y media Cinco son Cuatro y media Pues nada Voy al ordenador Hace cositas Si no Hace cositas Salirá el Rift A ver si pudiera salir hoy Que por cierto Son unas gomineras Que son muy súper completas Porque ya os digo Lleva melatonina Lleva un montón Hace de vitamina Lleva pedotinia Para el tema De la caída de mi pelo Para fortalecerlo Para todo eso Y os traigo un código Y os traigo un código De descuento Meteros en mi Instagram ¿Vale? Tienes un 15% de descuento O sea Lo cual está muy bien Os traigo meteros Y Tenéis que seguirme por ahí Que subo cositas Que están muy bien Ya me cansaba Pijo Después de tirarlo aquí Y aquí Con pinos Con su sofá Que sí Aquí toda la puñetera tarde Ahí Para la publicación No me coge la plataforma La historia Y ¿Qué es eso? No Un rollo No he dicho nada al final Mira que tonta que soy Digo Te voy a dejar más mona Pero la voy a tirar Tengo hambre Voy a hacerme un Un buen de esos de queso Me voy a calentar un poco la leche Me voy a dar un poco las anginas Y me voy al sofá Son las 6 y media pasadas Casi las 7 Y Y ya está Vamos Yo creo que Yo creo la serie Que dice Ignacio Pero Estoy picada con la serie Y me apetece Él se cansa más Seguramente que irá La serie otra vez Vos pasos Pone una película Pero si me apetece Seguir la serie Porque está en todo lo mejor Así que Aún me ve quién gana A ver si me pongo Una película Y me pongo ir a seguir Me apetece seguir Y ya está Pues voy a despedir Aquí el vlog No sé Se ha quedado largo Corto Iba a mirarlo No lo he mirado Tengo como marello Estoy incubando algo también Una meja de costipa O algo Y ya está Me voy para allá Al sofá Y punto ¿Y qué barriga? ¿Qué barriga? Estoy súper inflamada Ay, pero me ha hecho alegría Ay, qué bien Ay, qué baja Qué baja Qué baja la cosa Bueno, pues nada Un beso muy grande Ya creo que Sí, quedará otro vlog Antes del viaje Creo, para vosotros Luego vayan a ver si es toal Lo veo, está todo fresco Bueno, un beso muy grande Gracias por acompañarme Un video más Y si pego otra vuelta Me caigo Pone la cara Qué barriga 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 Gracias.